Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Homma. Estoy aquí en la República Dominicana. Aquí hay muchos peloteros jóvenes y también producen muchísimo grande liga. Hoy voy a visitar una academia de ex-grande liga, academia de Melvin Mora. ¡Llegamos, llegamos! Complejo de Melvin Mora, academia Melvin Mora. ¡Eso, perfectos! ¡Eso! ¡Eso, perfectos! Tiene mini infill y también campos aquí y otro campos. ¡ alive! ¡Eso es muy interesante! ¡Bien! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! No. Voy. Otro más. Ya. Muy bien. Otro. Esta mejor. Ok. Suave. Tiro bueno, tiro suave. ¡Vamos! Bueno, bueno, perfecto. Eso, perfecto. ¿Todo bien? Sí. Bueno, un placer. ¿A qué hora empiezan práctica ustedes? A las 8. ¿A las 8 de la mañana? Están en la falla ahí. Ah, ¿verdad? ¿Y hasta qué hora, más o menos? ¿A las 1 o 2? No, hasta las 10. ¿Hasta las 10? 10 y medio. 10 y medio. Terminamos la práctica. De verdad. Ah, bueno, bueno. Un placer a ustedes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Ah, bueno. ¿Cuántos años ustedes tienen entonces ahorita? 16. 18. 18. 15. 15. 16. 16. Ah, wow. Uno tras otro. Carlos a lo primero. José Manolo. Bueno. Agro esta pierna otra vez de nuevo. Esta pierna no puede hacer esto. Y después que tú subes aquí, está haciendo dos cosas más. Está subiendo aquí, de aquí, está adentro hasta aquí, está adentro aquí. Usted va a sacar. Entonces yo digo, yo tengo que, yo tengo que, yo tengo que albumizarme. Eso yo voy a dar uno y yo tengo que hacer esto. ¿Eh? 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 Un poco. Está yendo bajito la pierna de adelante. Otro. No puede caer bajito la pierna de adelante porque tu marica madera está aquí. Punta el pie, mija. Punta el pie, mija. Punta el pie, mija. Punta. Esta punta lleva la otra punta. Punta. ¿Está viendo la diferencia? ¿Esto? Punta. Punta. ¿Eh? 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 Rambo, un rolling. ¿Ok? ¿O tu cae en el derecho ahí? ¡Pah! La nalga. La pica alta. La pica mal arriba, ponle que boca y cae. Estas rodillas tienen que doblar. Mucho mejor ahí. Mervidan, Mervidan llegó. Mervidan llegó. Está enseñando. No hay defensa. Todo dentro lo que te haga. No hay defensa. Puesualas ya en los picos. En el objetivo tiene que ser una mano de cera, una mano de cera y rápida, en el objetivo uno puede ser agarrar la bola, hacer 40 pasos y después tirar, mira, ya te la bailo, lo agarro, uno, dos, tres, cuatro, o sea, ya te la bailo, dame cuatro pasos ya, Pedro, dame cuatro pasos, es cualito como lo hago. Tienes que tener un brazo de 90 millas, 95 millas, entonces, con punto, no te la bailo, dame cuatro pasos ya, 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 te la bailo. Como yo no tengo un brazo de 90 millas, de un brazo 60, ¿qué hago yo? Porque tengo que jugar con mis piernas, guapas, 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 ¿me entiendes? Esto es igual como yo juego short, yo tengo un bracito así, tira la bola rápido, tira la bola rápido, tira la bola rápido, ¿me entiendes? ¿Qué eche? Yo tengo que sacarla rápido si yo no tengo el brazo certero o duro para allá, tengo que tirarla rápido. Todo es rapidez, defensa. Cada uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. ¿Cuál es el secreto de esto? El secreto de esto, ¿cuál es? El secreto de vigor es que es, defensa. Tienes que jugar diferente. Tienes que jugar diferente. Tienes que jugar diferente. Si no te juegas diferente, no te vas a hacer. Si no te juegas diferente, no te vas a hacer. No te vas a hacer. ¿Verdad? Entonces, tenemos que jugar defensa. Si no jugamos defensa, ustedes no lo van a lograr. Pero la defensa es lo primero. Porque tú puedes dar un honron, pero dejarte en tracuardo. Tú puedes dar un honron, pero no bloquearte la bola. Y la bola se fue. Entonces, ¿qué tenemos que concentrar a nosotros? Cada vez que le esté dando allá, esa bola tiene que no importa. Para eso es el baqueto. Para eso es esto, miren. Ahí tiene el círculo. Este es el círculo. Pága, que cuando tú le das a la bola, ponte ahí. Nos viene la bola, ponte ahí. No, ven, ven. Pégala con el pecho. Todo te lo que pasa. Pégala con el pecho. Tú no me vas a meter a la mascota. Tú lo que le vas a tumbar. Vamos, vete para acá, ponte la bola. Entonces, tú tienes que dar. Ahí tiene que caer la bola. ¿Por qué? Porque esta es la zona donde tú dices, bueno, ¿por dónde voy a tirar? Pero si la bola te pica aquí, por ejemplo, aquí, y va picando aquí, ¿qué pasa? O te va a ir para acá, ya tú no tienes que agarrarla. Ya tú te conviertes en catch, en arquero. Ya tú lo que tienes que hacer es, pah, como una rana. Pah, como una rana. Pah, para que la bola se quede en el medio. Para que así el correo que va para allá, ya tú dices, bueno, ¿para dónde vas? Pero si la bola va para atrás, hombre, segunda y tercera, perdimos el juego. Entonces, tenemos que jugar a la defensa. We have to play different. We have to play different. Keep your eyes on the ball. Keep your eyes on the ball. Keep your eyes on the ball. ¡Pero pie! ¡Pero pie! ¡Pero pie! ¡Pero pie! Perfect. ¡No más! ¡Perfecto! 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 ¡Voy! ¡Voy! Acuérdate, esta bola, por eso es que tienes el pecho, pah, pum, túmbala y dale para allá. Porque acuérdate que tercera base, no toda la vas a coger, túmbala y que caiga ahí. Túmbala y que caiga ahí. ¡Todo! 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 OK. ¡Dale para allá que está bien! ¡Este! ¡Vente para acá! ¡Este, llévate la cesta! ¡Mira! ¡Tag! 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 Primero de pelota? Si Pinchasela de allá Esto es un nuevo try-out también Esto es un nuevo try-out Tienes que tener control con tu fongo Tienes que controlar tu fongo Controlar tu fongo Bueno Pedro Acuérdate que no puede pasar nada Samir Nada Nada puede pasar Exacto Eso es lo que estoy hablando Tienes que leer la bola Tienes que leerla Si tu ves que viene la bola aquí Tienes que leerla O haces esto Y toca O haces esto Y la coges Pero tu no puedes quedarte en el medio No puedes quedarte en el medio O si te quedes en el medio Entonces la bola Entonces la bola la baja Bobo Entiendes? O la babo caiga Abandona Pero para que no se te vaya para atrás O te quedas aquí atrás Y bloquea Porque ya el tiro es malo Entonces Eso es lo que tiene que Lea la bola Read the ball Lea la bola Read the ball Entonces esa bola Tienes que cogerla Todas tienes que cogerla Tienes que cogerla Tienes que cogerla Ahí también Cache the ball Cache the ball Ok ¿Viste esa bola? Ah bueno Y esa bola Fíjate como la metiste Pero esa bola Tienes que cogerla Para atrás Porque mira Porque esa bola Te pico al otro lado Tu agarra aquí Y baja Y toca Pero tu hiciste Págate Y yo hiciste así Esa bola se iba a ir para atrás A veces uno va a reaccionar De verdad Pero tu tienes que leer la bola Págate Lea la bola Págate Y después viene y toca Tú no quieres que se te vaya para atrás Lee la bola Lee la bola Lee la bola Ahí está Ahí está Ahí la tienes Ahí la tienes Ahí la tienes O le buscas el baño Bueno Y queda atrás Ahí también Suéltalo Suelta la mano izquierda Suelta la mano izquierda Suelta la mano izquierda Dale el follow through El follow through No te quito Tú no estás bateando vip Tú no estás bateando vip Tú no estás bateando vip Tú estás esponjeando Ok Ok Todo está Mosa Exactamente Exactamente Mamá la tierra Eso es Buena Buena Gracias Mervinson, disculpa, gracias. Muchísimas gracias por dejarme enseñar. No, no, si, creo que es el momento que usted quiera venir. Gracias. Sí. Ahí toma Ryanair, ¿verdad? Sí. Mervinson estaba jugando con nosotros. El que siempre está jugando con Mervinson. Ah, mervinson. Oh, ya. Lo he oído varias veces, sí. Yo tengo fotos con él también. Esa última vez se clasificamos. Mervinson. ¿Usted fue curada y cantó el himno? Sí, yo canto el himno. Orgullosamente. Un honor, un honor para cantar. Muchas gracias a usted. Siempre. Mi corazón con Venezuela. Venezuela. Japonesolano, yo dice siempre. Sí. Japón y Venezuela, mezclado. Venezuela para el mundo. Exactamente. Japón venezolano. Sí, exactamente. Exactamente. Directamente para Japón. Japón. Exactamente. De Grandes Ligas para allá, para Japón. Yo sé. Sí. Ah, bueno, está bueno, bueno. Ahora estamos comprando varios complejos. ¿Ah, sí? Sí, para hacer la Liga de 14 y 18. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, wow. Pero esto lo hablamos ahorita. Sí, sí, por favor. Déjame entrevistar a usted, por favor. Lo hacemos allá en el 4. Sí, señor. Gracias. Son los muchachos de Miguel. ¿Ese es? Sí. Mira aquí tejadita. Mira tejadita. Mundo pequeño. Ya está grande. Ya, ya grandísimo, ¿verdad? Mundo pequeño. Oye. Yo vi Mervin-san y aquí Miguel tejadita. Mundo pequeñitísimo. Miguelito. Miguelito. Ay, increíble. ¿Conoces a Miguel, no? Sí, sí, sí. Conozco. Hace mucho tiempo. Miguel-san. Tejada-san. Hace mucho tiempo. Un placer verte, desculpa. Igual, igual. Mira tejada-san también aquí. Sí, sí, sí. El cuotopa de... Caballete. 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 Sí, sí. Dos grandes ligas. Caballete. Caballete. Mira aquí, increíble. Papá de Bibi. Guajajajaja. Grande liga. Dos grandes ligas. Dos grandes ligas. Sí, sí. Que no te iba a conseguir. Parece que me dieron más jugada afuera. Increible. Mundo pequeño. Mundo pequeño. Sí, bueno, jugada. Pero que no, no, no. Entonces, Academia del señor Miguel Tejano. Irían de Melvin Mall. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Qué hotel son? ¿Cuántos años ellos? 14, 15, de este, más o menos? 12, 12. Aquí, 12. 12. 12, 13, 14. Un plin de plin. Sí. ¿Dónde está? 12. Wow. 12 años. 12 años. 12 años. 9. 10, 15. Sí. Años por un año. Oye, machacho. 12 años. 12 años. Está fuerte. ¡Renquí! Sí. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! todo 12 años, 12, 11, 12, 13, 14 24, Julio 24 todo son 24 super perfecto, verdad? futuro grandrina, hay que hacer, sigue practicando y hay que hacer comparte, comparte, comparte tu experiencia con niños, de verdad? en el futuro todos los chamaquitos están trabajando duro, hay que hacer es un chamaquitos así en 2024, 2023 ahora subimos adelante, adelante 24, entonces 12, 14, 12, 13 años 25 años, entonces 11 años ahorita, 11, 10, 11, 13 preparador, preparador físico preparador físico un poco de bateo, tomado aquí ahorita me hacen, yo vine a Mermi Mora, verdad? pero usted está compartiendo campo? si, si, nosotros estamos allá abajo, mayormente en ese play que está allá por allá y Mermi trabaja aquí ok, ok y lo trayado lo hacemos aquí en este play este play si ok y cuantos peloteros tienes? cuantos peloteros hay aquí? cuantos peloteros hay? como 15? como 15 peloteros? 15 peloteros por ahí como 15 peloteros y 15 peloteros son como 12, 13, 11, 12, 13 años? si tenemos peloteros que son 2021 ah, ya en 2021? si, porque ellos están allá abajo haciendo despensas ok, ok tirando para abajo los mayores aquí sin más todo bien no, no hay 22 22 22 25 si ah, aquí aquí mucho perfecto wow verdad? donde produce mucho peloteros que es 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 ¡Voy! ¡Ah! ¡Ay, ¡ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y si no estás aquí? ¿De acuerdo? 16 años. 16 años. ¿De acuerdo? Bueno. ¡Ah! ¡Me voy a llevarme a ir! ¡Ah! 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 aquí estamos nosotros aquí que esto aquí en el complejo de melvi mora gracias por venir directamente para japón gracias a venezuela japón dominicana bueno el múltiple todo el mundo es un gran gran grande que es como mucho 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 cariñoso siempre muchas gracias como te dice salud a japón con nichiwa con nichiwa y gracias y arigató 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 gracias mira está hablando japonés también en todo el mundo es muchísimo saludo y chido y chido y chido que me ganaste el título de bateo jajajajajaja ya tu sabes bueno